Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual nos encontramos aquí en QwCrafts Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser sobrevivir 100 días a Bridges Vale, me lo ha pedido un seguidor de aquí Este vídeo lo voy a estar grabando en stream Y me lo ha pedido básicamente Rafael Pro 3445 Que está por aquí por el streaming Y pues nada, para que no sepan lo que va de Bridges lo voy a explicar muy muy rápido Es una modalidad 5 contra 5, gana un team En la que pues el staff inicial es esto, armadero del cuero, bla 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 Y tu objetivo, a ver si lo vamos a conseguir en esta primera ronda Mi objetivo es hacer score, vale, en el portal enemigo Normalmente se hace con otras cosas, bueno, lo que sea Esto, este es el portal, básicamente yo en medio de tirar y hacer puntuación En la derecha como veis pone ahora use score En la derecha pone red y blue, vale Básicamente nosotros somos los rojos y nuestro objetivo es llegar pues a los 25 puntos ¿Qué pasa? Que una vez lleguemos hemos ganado La garantía del game, pues meter la mayor cantidad de puntos, vale Y tratar de evitar que el rival ponga sus puntos, veis Como por ejemplo ahora que los estoy tirando a los rivales Pues eso también es parte de mi objetivo, vale Evitar que los rivales hagan mucha puntuación Entonces cada partida dura 5 minutos Y pues nada, bienvenidos al sobreviviendo 100 días en esta modalidad Que todavía no lo tenía Sé que también hay 1 contra 1 en Cubecraft solo Pero bueno, he prefirido jugar el 5 contra 5 pues porque hay una mejor rivalidad por así Muy bien, de momento vamos 1-10 Cuidado que nos pueden scorear ahora bastante Pero de hecho hay 1 lo acabamos de evitar que score Ah, bueno, todavía no, ahora sí Lo que pasa es que mis compañeros no están metiendo muchos puntos Que digamos, ahí está, metiendo puntitos Vale, este tío pues se va al vacío seguramente Va, un poquito tryhard el chaval Este tío, vamos a ir tirarlo simplemente Ojito que me cierran a mí Voy a hacer punto, muy bien, otro punto Vamos, 2-13, nada mal Ahí está el 2, me he estirado con un toque No está mal Mis compañeros ahí hay una defensa Aún así no va a ser capaz de evitar absolutamente nada Ya lo veis El rival tiene fuerza Lo veo por las fotíbulas Ah, no, tenía base, vale 15-2 Evidentemente es un juego de equipo, vale O sea que por muy mal que yo lo juegue O por muy mal que haya un jugador en el game O por muy bien que yo lo juegue Dependo completamente al fin y al cabo de todo mi equipo Vale, o sea yo puedo Yo puedo por ejemplo defender a todo el equipo O defender 2 o 3 jugadores del equipo enemigo Si soy muy bueno Por lo cual lo afecto efectivamente Pero que pasa que Como me aparezca Alguien que me hace muchos puntos Yo no voy a poder hacer 25 puntos yo solo Básicamente porque no te da el tiempo Entonces es de vital importancia Que los compañeros sean buenos también Yo lo explico Explico la modalidad en esta primera partida Pues porque la gente que no sepa jugar Entienda un poquito como funciona la cosa Si voy a ser capaz de No me deja ni construir Nos han metido ahí bastantes puntos Voy a tapar un poco Es que no me deja construir Y así ayudamos un poquito a las defensas Bueno, buen tiro Lo hemos tirado de hecho Ahí está ese tío Muele por caída Perfecto Mandar kills no da ningún tipo de puntuación Simplemente pues se contabiliza Para de cara al MVP Vamos 21-6 Tenemos muchísima ventaja Una ventaja de 15 puntos Y deberíamos ganar relativamente fácil La verdad Bien 23-6 Y nos faltan 2 puntos A ver si puedo hacer yo el 25 Siempre me encanta jugar Hacerlo para eso Necesito porque básicamente Cuando se termina la papá Para eso te apunto Ahí está Y 25 para mí Ahí está Me encanta Pues ahí va el primer game 4 minutos 12 segundos Y vamos Siguiente Me quedo como defensa en este game Simplemente porque quiero que veáis distintos roles Antes hemos jugado un poquito De medio No hemos sido extremadamente agresivos Porque el team pues no O sea Me lo permitía hacerlo Sin más Hemos matado a gente Hemos pillado powers Que al fin y al cabo es lo mejor Pero ahora nos vamos a centrar Completamente en solo defender De momento vamos ganando 1-0 Es jugársela mucho Jugar un rolo a defensa Sí Porque sobre todo si eres bueno Porque estás dependiendo completamente De tu team De que metan Metan ellos los puntos O sea que imaginaros De hecho como defensa Yo recomiendo pues Farmear No sé en qué consiste el farming Te dan 6 palos Nunca he hecho esto Francamente Pero voy a probarlo Puedo pillar mi pechera A ver si vienen Nos vienen por arriba Nos vienen por arriba No sé muy bien cómo se rusha de esa manera Pero a ver si mi compañero Espabila Le acaba de caer un jugador en la cara Ahí hay un player No pasa nada Ojo Que están jugando muy defensivos Mis compañeros Muy bien Muy bien Vamos a matar a este tío No sé que me tire por caída Que me mate Perdón Más bien dicho Espero que no metan muchos puntos Pero al fin y al cabo Mi función es defender Y nada mal Podría ir a hacer un punto A ver si regenero Nada más ni nada menos Que un poquito de bloquecitos No sé qué tan inviable es hacer punto Creo que es muy inviable Y creo que voy a perder mi armado Vale He pushado solo creo Ah no no Estaban pushando conmigo O soy el equipo azul He pushado solo No pasa nada Cuando un defensa se queda sin bloques Es bastante inútil Quedarse en base Francamente De momento vamos 3-4 Muy mal Muy mal Nos están rushando por arriba ¿Cómo se puede hacer? Vale Este tío Vamos a evitar que haga punto Perfecto Nada mal Este otro También lo vamos a evitar Hay mucho jugador Vale Hay mucho jugador Hay un hueco ahí Mis compañeros no están haciendo puntos Es lo malo de jugar defensa Si tus compañeros no hacen puntos Estás Estás bastante destinado a perder Lo que voy a hacer Va a ser romperles esto Aprovechando que tengo heist Veo que lo construyen otra vez No les va a servir de nada Pillar altura Va a aumentar el golpe Porque ahí Y atacar desde arriba No le sirve Vale Nos vienen por abajo Cuidado Cuidado ¿Matar algún enemigo? ¿Me da algo? ¿O no? Ojito Me va a matar la mía 5 Me ha matado No pasa nada A ver si puedo Estamos defendiendo bien He evitado muchos más puntos De los que Realmente Debería Lo que pasa es que Mi equipo No está haciendo Absolutamente ninguna tarea En cuanto a evitar O en cuanto a Escorear se refiere Han vuelto a escorear Es que es muy complicado Y vamos perdiendo Por un punto Se ha dicho que vayan a hacer puntos Que yo defiendo Hostia me he caído Ahí si que me he caído Un poco encima El defensa De este picado Yo me voy a tener que tirar Al vacío Me voy a tener que tirar Al vacío No tengo nada No sirve a nada Perfecto Me suicido Y vamos a perder Por un punto No me lo creo Quedan 10 segundos Pues nada Es lo que digo Defensa solo vale la pena Si tu equipo es bueno En este caso Es extremadamente malo La verdad Ya vais a ver que No me he llevado ni el MVP Supongo Vale porque no he hecho puntos Pero bueno Jugamos con un jugador menos Por lo que estoy viendo Ya de primeras Que bien pinta Y esto que está Un poquito buqued Vale Pues nada Subimos Y este game Vamos a jugar a rushar Que realmente hace que Ah y además Por meter puntos Te dan bloques Tío Muy bien Ahí hemos defendido uno Vamos a jugar Centrocampistas Que es la mejor idea Con centrocampistas Me refiero Un jugador que va a priorizar Siempre la defensa Pero Que si está en delantera Pues marivamos Muy bien Es que es lo que digo 6 a 0 vamos Ya hay def team Muy bien tío Lo he tirado un poquito Vamos a meter otro punto Muchísimas gracias Hay uno de mi equipo Que no sabe hablar Haciendo un poquito De pasillo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a tirarlo Vale 10 a 1 Meto otro punto Perfecto Bueno no lo meto Me he quitado la vida Por la cara No se como puede estar Construyendo de tan adelante Pero bueno Vamos a matarlo Estoy muerto Vale muerto también Me golpean Meto punto igual Cuando matas Se restauran los bloques Y todo Eso no lo sabía la verdad Si no como defensa Hubiese planteado distinto Así nos están metiendo Muchos puntos Voy a rusharles Por T Si compañeros pushan Pero son bastante buenos Mis compañeros Ahí está Prácticamente Voy a matar a este tío Para evitar que mis compañeros Tenga ningún tipo de problema Y Vale Por la derecha van a pushar Me cambio de línea Que pushen por mi línea Vale Ahora mismo Ahí está Este tío el vacío Me van a pushar Lo están intentando Al vacío también Vamos a hacer punto 22 a 1 ¿Qué hago? Me espero el 25 Me apetece hacer 25 Vale Espero que no me maten Hay que abrir Hay que abrir Hacer que metan puntos Aquí ha habido uno Que ha metido puntos Voy a estar dando vueltas Como este vale Voy a estar ganando tiempo Jugador Colega viene Vale Y no Voy a morir Vale pues nada No he podido hacer el punto 25 Es una tontería El punto 25 Pero bueno Siempre hace pushen A lo mejor Si que llego a tiempo Ahí hay 3 reds No No voy a llegar a tiempo Por culpa de este player Porque detrás hay otro A no ser A no ser Ojito Punto 25 Let's go Nice Pues nada Vamos a por el siguiente game Ok Nada Nada mal Nada mal Que bien Hola Hola Esta es una alerta de tweets Por si alguien no lo sabe Estoy haciendo esto Directo Vamos a tomar el mismo rol Muy bien Les acabo de bloquear bastante Hasta el primer punto ¿Cuántos van a meter ellos? No lo sé Somos rojos Vale Increíble muro Increíble muro Pues eso Lo ideal de un defensa Es saber tomar rotaciones Realmente Es decir Atacar Y cuando puedas Defender Me han tirado ahí No del todo Muy bien Se sigue A ese tío lo voy a matar Vamos a abrir el núcleo un poco Me tira Abrimos el núcleo Para que la gente Se pueda tirar directamente Lo defendemos Perfecto Muy bien Ya estoy otro también Muy bien Muerto Ahí Nos están atacando mucho Vamos 5-0 Vamos ganando muy muy bien Pero nos están atacando muchísimo Ok Bueno es normal Es su tarea Vale me han matado No pasa nada No sé qué significa Unidos que están sonando ahora Una mentira de milagro Están pusheando muy muy bien 6-0 Nadie ha metido punto todavía No estamos siendo capaces De scorear Bien jugado Hay un defensa ahí Bueno están muy defensivos Mis compañeros Por eso Pushear solo Tío Pero están defendiendo muy bien Les voy a ayudar Si está en mi mano Pero vaya Ese tío sale antes Lo mato Me he vengado Perfecto Ese tío también lo mato A ver si Ha sido un poco raro Vale Doble punto Muy bien Por parte del defensa Vamos a rotar Nos vamos a quedar a defender un poquito Nadie está pusheando Vamos a ir nosotros otra vez a atacar Todos los jugadores enemigos están de defensa Ha dejado de conseguir Me ha tirado él a mí A ver vamos a ver Está pusheando ahí un player Vale Mi otro compañero está cogiendo ángulo No está mal Creo que llego No no voy a llegar Hostia tío Que mala suerte Que mala suerte igualmente 8-0 Mis compañeros no están pudiendo Hacer ningún tipo de puntos Tío le he tocado Por lo menos Tío Es que este tío se tira Simplemente para matarme Se tira al vacío Literalmente No ha habido una sola vez Que me haya rushado Y él me haya matado Y haya salido vivo Simplemente se está tirando Por suicidarse Es lo que están haciendo Los jugadores rivales Pues nada Esta vez no lo voy a poder hacer Muerto A ver Espero que les dé tiempo A arrasar a mis colegas Están ahí pushando todos Si entramos Metemos 4 puntos Eso es una realidad Si se entra Se meten 4 puntos Ahí está Hay un player Espérate que cojo ángulo Muy bien Muy bien Otro tirito por ahí Así sutil Este tío no me llega Ahora voy a la flecha No son capaces de protegerme Voy a abrir entonces Aquí viene Recuerden Vivirse ¿Ok? Vale Abre por favor Abre por favor Te he abierto todo Pues nada Sacrifica su vida A ver si soy capaz De meter punto Perfecto Ha sido chungo Estaba chungo 13-0 Vamos a ganar 100% Les voy a dejar La defensa de mis colegas Van a meter punto Yo creo Esas puntas Y al así no me matan Ni con esas Perfecto Otro puntito Han metido un punto Ahí ha habido un fallo Por mi parte Me tendría que haber parado A defender Tienen 28 segundos Para meter 13 puntos A medida que pasa el tiempo Lo tienen más compas No Oh Dios Eso Esa mentalidad De tirarme al vacío Y morir Para salvar un punto Me falta bastante Nos han metido un punto Por culpa de no tener Ese tipo de Sí, tío Eh, justo lo había dado Lo ha repelido Repelado No sé cómo decirlo No tengo el MVP No he conseguido ningún MVP Todavía No entiendo muy bien El por qué He hecho 6 puntos 15 kills No sé qué más quieran Supongo que Otros habrán hecho más Más kills Hay más kills Más puntos Ok Voy a tirar 3 kills No sé cuántos No sé cuántos me acabo de hacer Pero Muy bien Pues 2 puntos ¿Cuántos kills? Entonces me he hecho 15 Este game se ha hecho Muchas más Muchas más A ese tío no lo he tirado Vale Lo cual Es positivo Pero también debe hacer Unos cuantos pits Si no No va a tener ningún sentido Muerto, ¿no? Muy bien Muerto Ahí se nos van a colar Dos jugadores Desgraciadamente Y no han servido para nada Nuestros dos pits El pit que he metido yo Y mi colega No han servido Hostia No han servido de nada Sería demasiado centrado En golpearlos a todos, tío Vale, ahí lo tiro uno Se me ha colado otro Espero que hayan podido defenderlo Perfecto El pasillo que hay aquí Es increíble Ese tío el vacío Perfecto Rápido Pits Vale 3-2 Nada mal Hostia, tío Es que ¿por qué hay estos vacíos aquí? Está intencionadamente O no entiendo Ni un solo golpe Nada Vale, uno, pero Vale, ¿qué tengo? Salto ¡Hecho! Era buena la de salto Vale Uncora He de hacer un salto directo Y no han cubierto Así que perfecto 3-2 Ah, nos acaban de meter Punto 4-3 Y me he vuelto a caer, tío Porque hay vacío constantemente Hostia, me estoy cagando muy encima En ese sentido, eh No No están defendiendo bien mi team No está defendiendo bien mi team, tío Hostia, puta Es que se les va a colar otro Este tío no entra, eh Por mis huevos que no entra Vale Pero ¿qué está haciendo mi team? En plan, estoy jugando solo Otro menos Pero, tío, que hay más, joder Pero tirarlos Vale Tía Va, coño Haced algo ¿Qué están haciendo? Vale No sé, yo estoy defendiendo bien Pero Que hagan algo O sea, que hagan puntos 7-5 Han hecho dos puntos ahí, bien Y porque me vienen containers distintos, tío Porque si no sería imposible ¿Quieres entrar? Entra, entra Ah, Dios Qué pena Ayuda, ayuda Va, va Haced puntos Haced puntos Haced puntos, coño Me ocupo yo aquí en el centro Pillarlos un poquito No sé si voy a ser capaz A ver, les he quitado media vida a los dos Los dejan pasar, tío Estáis de coña Oh, Dios, tío Voy a perder Perseguir a este tío 11-8 Es que, tío No entiendo qué está haciendo mi team Lo digo, de verdad ¿Qué hago? Pongo una pared gigante, tío No sé, usé Ya, lo que me faltaba Que no rushease nada Vale Me han dado patatas 9-15 Han metido puntos Han metido puntos Han metido puntos Han muerto O sea, tienen que ir por zonas muy, muy específicas A esto te va a bloquear Buena suerte Buena suerte entrando Este tío no lo ha matado Se rompen las carros Ahora este tío Ah, vale Muy bien, Minecraft Muy bien, muy bien 11-17 Está siendo extremadamente estresante No tengo bloques ya Voy a rushar Y mientras los tiro Y me los cargo Dame bloques por matarte, tío No me da Es que, ¿por qué no dan bloques por matar, tío? ¿Se abusaban los jugadores de eso o qué? No entiendo si no Ya está Con un pit Se consiguen bloques fast 20-13 Voy a ir a rushar, eh Muy bien Hago pit yo Yo hago pit, yo hago pit Oh, estoy a media vida Me persiguen No sé qué tan fácil va a ser ¡Bien! ¡Bien! Se ha terminado el timer 20-13 MVP con 23 kills 4 entradas al pit ¡Wow! Qué complicado ha sido Ha sido, perdón Vale Voy a atacar de primeras Hostia puta Vamos a seguir atacando Muy bien Muy buen ataque ¿Cómo va? Somos azules Y nos están follando ya lo culo Me voy a quedar de defensa A ver qué hace mi... No tengo más flechas Es que no sé por qué no te dan red Están atacando mi team Bien, hay que saber también coger los timings Al final de la misma Me quedo en defensa No solamente estoy... No obstaculizando a mis compañeros Pero... Jugar tan al aire no es muy buena idea, eh Pit No está pushando el team rojo Supongo que se ve en clara desventaja a nivel del ataque Supongo, eh Vale Están pushando un poquito Bastantes pits acabamos de hacer Muy bien A ver, ¿lo tiras crack o no? Wild Te falta, te falta Oh, Dios 3-6 A ver, he hecho 2 pits creo No está mal Mi equipo está pushando muy bien 3-7 Les tenemos... Al menos el early game Se lo tenemos ganado Prácticamente ¿Qué coño? Mi team defendiendo es la peste, tío Este tío no mete punto otra vez Vale, perfecto Lo hemos matado Bye Bye bye, m'lady No les vamos a dejar ningún tipo de... De chance a poder atacarnos por debajo Ni por arriba Sé que está pushando ahí una abajo Pero bueno 3-13 Vamos a hacer otro pits Vamos a ayudar a nuestro comero A hacer otro pits Vamos a entrar Entrar, 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 entrar A ese le molesto también Siempre hay que gastar las flechas antes de salir Ya sabe No lo hemos matado A ver si puede mi compañero Me he tomado por él Muy bien Está intenso, eh Está intenso, está intenso ¿Me está apuntando a uno? No, están apuntando... Están apuntando a los powerhouse No sé por qué mi compañero está construyendo Si esto estaba plano Y es por donde se lo hemos ruchado nosotros Voy a ir abriendo Entrar la duda A ver a quién... A ver a quién vas a... A ver a quién vas a ayudar Ok, cuidado 4-21 Vamos a terminar antes de tiempo Yo creo que nos quedan 4 pits A ver que... Los pits son los puntos, eh Bueno, lo explico ahora Al final del vídeo Nice No me defiende 4-23 Vale Vamos, haz punto Hay un azul ahí Haz punto Haz punto Haz punto, tío Me llevo el 25 Efectivamente Let's go, GG No he sido MVP, tío Yo flipo Ah, sí he sido 7 entradas del pit Creo que es más importante Ruchar y hacer puntos en el Campo enemigo Que hacer kills, francamente No sé qué está haciendo mi team Muy bien, tío Eres gilipolle Felicidades, tío Lo acabo de buguear a ese tío Muy bien, ahí tienen... Es que no sé qué han hecho Ahí tienen una entrada perfecta Para ir a hacer puntos directos No sé qué tío Está haciendo escalera Tío, de verdad Lo importante es hacer O sea, si puedes hacer un punto Está bien que... Que prepares el terreno Pero no es tan relevante Si tú has podido llegar al otro team Y hacer puntos Otro jugador debería poder hacerlo Si no puede hacerlo Estamos cogiendo mucha ventaja Early game Hemos ganado, francamente Hemos ganado territorio Por eso habernos cagado encima Es muy fácil ganar territorio Lo estoy empezando a pedir el truquillo Y la gracia Es simplemente coger sus... Sus túneles o lo que sea Y hacer, pues nada Una línea recta hacia su base Claro, qué pasa Que si los tíos son buenos disparando Vale, de momento no llegan Muy bien 9 9-0 Lo vamos a ganar fácil Esta Están pidiendo strength No sé ni para qué Si tampoco están pegopeando Es que tienen dos AFKs, creo Bueno, uno Tienen una AFK 0-10 Ya, este game No tiene mucho Uh, ha frenado justo un tío Yo creo que me ha dado el rabio del ojo Vale, tu Q Punto 0-12 Voy a tratar de invadir la parte esta En la que han rusheado ellos Se han pasado un poquito Vale, muy bien Bye-bye Bye-bye Joy 0-13 Me voy a rushear por la izquierda Que es por donde los puedo molestar más Me ha tirado Buen safe lock Perfecto Ahora, ellos han puseado así Así Perdón Así Pues yo Los puseo Con el salto 2 El salto 2 Que se nos está complicando No sé Es que no No esperaba el salto 2 Tuku, tuku Pusamos por la derecha Lo más cómodo Ser Hostia, no lo he tirado 0-19 Velocidad Tío, le voy golpeando cada vez que paso Y este también Cuidado No veo nada, tío Yo Yo lo he ido golpeando Ojo que hacen punto Ajito 25-0 Madre Madre, 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 madre mía Pues nada, gente Vamos a ir a por el último game Ya 3-2 Nos vamos en el último game Ahí estaríamos Hostia, estamos en Super Powered Realmente no he jugado esto en mi vida Que va a ser fácil ganar tal No lo sé Vaya liada Ha metido un punto Vale 1-0 1-0 Hostia, claro Va a meter punto este tío Super Powered es lo mismo Lo único que sin daño de caída 2-0 Mi team es bueno rusheando yo creo Me voy a quedar Bueno, están defendiendo Puede ir yo Se rushea por debajo Este game Si mi team me está defendiendo Hacemos un poquito de camino Para que sea extremadamente rápido Ir ahí Y luego ya esto subida Para proteger a la ciudad Muy bien 3-1 Se les debía hacer fácil rushearles Tío Ah, bueno Estaba hecho Bye bye Me termino de gastar más bloques Perfecto Se les tendría que hacer fácil rushear Lo digo Están por aquí Y rápido Este tnt Va joder bastante Hostia, hay varias además Esto lo voy a ir bajando O sea, voy a ir Acomodando la Caída No por nada Sino porque simplemente Esa caída Hostia Esa caída Lo único que hace Es Quitar más vida A los jugadores Que a lo mejor Podían llegar Y están medio tocados Pero bueno A ver siempre puedes ir por ahí Muy bien Otro Otro punto Este mi team Lo voy a llevar yo A este paso O sea, me estoy haciendo Un par de kills Por cada vez que voy Ese tío no le he dado Es raro Muy bien Evadiendo daño 2-10 A ti no te va a ser muy Te mato No le va a ser muy útil El power a francamente Vale, ahí está Y ojo Lo hemos tirado Perfecto No pasa nada por morir Bastantes pips Estamos haciendo Ojo lo que os digo Bastantes pips Estamos haciendo Vale, bien Nada de momento Aquí hay un player Aquí hay un player enemigo Que está alerta Pero bueno Hemos hecho punto Igual Claro, es que este camino Central no lo están usando Ellos, tío No entiendo por qué O sea, no sé por qué Están haciendo su propio camino Estoy haciendo dos kills Cada vez que pasa Bien Gracias Vale Un más también Más puntos 5-15 No, me llevo el MVP Tío, esto Lo siento mucho No sé quién lo ha puesto Pero Otro más X Y Z Regan Por la cara Otro kill Otro kill Perfecto Buen tiro Va a terminar en kill No lo sabemos Además lo tiro Lo tiro por tanto Es que cuántas kills Me habré hecho, tío Me habré hecho 20 20 o más Han vuelto a construir arriba, tío Yo flipo ¿Por qué construyen arriba? Ese tío muerto 28 Tiro ¿Qué? No entiendo Se baja y ya está Ah, casi Ah, lo he matado yo Venga 10-23 A ver si puedo hacer el punto yo 25 Va a estar chungo Me disparan Hostia Venga, a ver A hacerte el punto A hacerte el punto, coño Ahí está Punto 24 Y ahí está Mi MVP con 16 kills Tampoco había hecho tantas He muerto solo una vez 12 entras Al feed Pues nada, gente Ahora sí que sí Me voy a aliviar Espero que os haya gustado este game Este es Orviendo 100 días Si es así, deja un buen me gusta Y nos vemos en futuros vídeos, gente Bye, bye Muchísimas gracias por apoyar Y bueno, que esto lo he hecho en streaming Así que si hay alguien interesado En ver este contenido en directo Está más que invitado Bye, bye